¡Dale! 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 ¡Puña! ¡Puña! Hola chicos, soy mío Venimos a jugar ¿Sigues? Sí ¿Ahora a dónde vamos? ¿Quién no va? ¿Cómo te quiero? ¡Venganse chicos! Se está subiendo Emilio Ay, ay, ay papá ¡Vente Emilio! ¡Ven papá! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Voy a decir por ti! ¡Dios! ¡Tírenle! ¡Tírenle! ¿Listo Emilio? ¡Guerrito! ¡Guerrito! ¡Tírenle! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Pachuelo el botón! ¡A ver qué hace! ¡Mira! ¡Ahí! Hola Emilio ¿Qué haces Emilio? Mi mamá brincando ¿Latina? 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 Otra vez ¡Otra vez! Otra vez Otra vez ¡Uñá! ¡Uñá!